¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi cocina, a la cocina de mi ababa. El día de hoy vamos a tener una receta tan rica, es una sopa de tortilla, cremosita, deliciosa. Vamos a ver los ingredientes. Tortillas, tomates, cebolla blanca, chile ancho, chile pasilla, chile chipotle, ajo, aceite, epazote, sal, pimienta, caldo de pollo. Y para la guarnición es aguacate, chicharrón, crema y queso panela. ¡Empezamos! Tenemos nuestros chiles secos, vamos a usar el chile ancho y el chile pasilla. El chile ancho cuando era fresco era un chile poblano y el pasilla era un chile chilanga que también se le llama anahán, que también se le llama california. Vamos a empezar poniendo un poquito de aceite. Pueden usar el aceite que ustedes les gusten de cualquiera que sea que usen de diario. Inclusive pueden usar manteca, la receta original es manteca. Pero para hacerlo un poquito más light, que no esté tan pesado, que no llego de tanto, lo hacemos con aceite. Entonces vamos a poner a dorar nuestros chiles aquí en esta ollita. Yo ya los tengo lavaditos y desvenados y sin semillas para que no esté así tan, tan, tan picoso. Lo que vamos a hacer aquí es vamos a tostarlos un poquito y hacer que nuestro aceite agarre ese colorcito rojizo tan rico que se ve. Y además sabe ya cuando empiece a agarrar el sabor de los chiles. Y no hay que dejarlo dorar o quemar porque entonces agarra un sabor amargo. Entonces es estarlo volteando y a la tocada del chile ya te dan cuenta cuando está listo. Entonces no es tanto tiempo, es inmediatamente, se saca del aceite y inmediatamente endurece. Pues queda muy rico, muy rico, no se tiene que hacer negro. Muchas veces para algunas recetas sí se tiene que hacer negro. Miren ya, ya quedó. Entonces lo sacamos de aquí y ya el aceite ya quedó rojizo. Agarró un color muy lindo, si se puede ver. Aquí lo vamos a poner esto en un ladito. Y luego vamos a seguir con nuestra cebolla y nuestro tomate. En algunos lugares le llaman jitomate. Bueno, yo le digo tomate. Vamos a poner nuestra cebolla que ya está partida. Bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a dorarla un poquito, a citronarla. Ya cuando esté un poquito así medio transparente, translucent, es cuando la vamos a añadir los tomates. Ya está agarrando un poquito de translúcido. Miren como se sabe. Empieza a sonar delicioso, empieza a oírse. Y los colores son maravillosos. Ahora vamos a añadir el ajo. El ajo puede ser en cuadritos, en rebanadas o entero. Todo esto se va a licuar. Entonces no es necesario que hagan cortes lindos, ni que hagan cortes finos, ni nada de eso. Y por eso hice yo estos trozos, para que sea más fácil de que se cocine y esté más fácil. ¿Ok? Entonces ya está nuestra cebolla. Sintronadita, no se tiene que caramelizar, no se tiene que cocinar tanto. Y luego vamos a añadir nuestros tomates, jitomates, aquí en la olla. Entonces vamos a dejar que esto se cocine un ratito. Y seguimos con nuestro procedimiento. Estos tomates tienen que estar suaves, se van a hacer suaves. Entonces, miren, ven que lindo se empieza a ver el colorcito del aceitito. Empiezan a azotar su jugo y empiezan a verse hermosos, hermosos estos. Entonces los cocinamos, se dejan un ratito y lo seguimos con los demás ingredientes. Esta sopa queda deliciosa, increíble. No es el caldo muy transparente ni muy líquido, este es muy cremosita. Es un poquito diferente, pero a mí me fascina y espero que les fascine a ustedes. Me dicen si les fascinó, les dicen si les gustó. Si la hacen, ¿verdad? Pues espero que sí la hagan. Porque sí, de verdad, les queda maravillosa. No se les olvide escribirme y pedir alguna receta, darme algunas sugerencias, qué es lo que quieren, qué se les antoja. Y lo hacemos, lo hacemos en la clase. Así como hemos hecho la tortilla, la sopa de tortilla, fue una sugerencia. El pulpo con camarón es borracho, también fue una sugerencia. Entonces, vamos a recibir, y no se les olvide suscribirse a mi canal, por favor, suscríbanse. Miren, ya después de que tenemos esto, ya que está suave, vamos a añadir las tortillas. Las tortillas van así, cortaditas y sin freír, nada más esto. Vamos a ponerle aquí así, y luego vamos a regresar los chiles. Los chiles se regresan a nuestra mezcla. Vamos a mezclar todo esto aquí, y luego, después de que ya está mezclándose todo esto, se le va a poner un poquito de pasote, unas hojitas de pasote. El pasote es buenísimo y tal, sirve para la ingestión, sirve para los problemas del estómago, para cuando cozan frijol, si le ponen el pasote, evita los gases. Es muy bueno el pasote para muchas cosas de estas. Vamos a ponerle un poquito de sal. No mucha, porque ya tenemos nuestro caldo preparado, y el caldo ya está condimentado. Vamos a ponerle pimienta. La pimienta nunca sobra. Voy a darle una vueltita aquí. Y le vamos a ir añadiendo nuestro caldo. Aquí ya tengo preparado nuestro consomé. Esto no es un fondo, esto es un consomé que preparé desde hace rato. Entonces le vamos a añadir nuestro consomé, poco a poco. Así. Y luego, lo ponemos aquí. Y esto se tiene que cocinar por 30 minutos. Ya tenemos todos nuestros ingredientes bien cocinaditos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a licuar. Vamos a poner todo junto aquí, incluyendo el líquido. Vamos a ponerles. Les sugiero que si su sopa está muy caliente, lo hagan en porciones, así, en diferentes, varias batches, en varias porciones, para que no tengan accidentes con su licuadora. Entonces, empezamos. Si no tienen una licuadora así potente como este tipo, entonces usen su licuadora, lo que ustedes tienen. Y si les sale muy grumoso, pueden colar. Pero para que sea así muy rica, así muy hearty, muy consistente, muy densa, muy deliciosa. Déjenlo así. Pero ustedes vean, como ustedes lo sientan, como ustedes les gusten. Tiene que estar espesita, cremosita, muy rica. Ahora sí, ya tenemos licuado todo. Ya está una parte de nuestra olla y vertimos aquí todo lo que nos queda. Miren qué lindo color agarró. Está, se ve buenísimo. Quedó súper así, sedocita, muy velvety, así como a terciopelada. Eso es lo que queremos, esta consistencia que quede. Miren qué lindo. Está súper bien. Ahora, después de aquí, vamos a montar para que vean cómo se debe de preparar, cómo se debe de servir. Estamos listos para montar nuestra sopita. Primero lo que vamos a hacer, queda bien bonita aparte. Vamos a poner unos tostaditas que ya tenemos hechas. Estas las hice ya también hace rato. La ponemos aquí en el fondo del plato. Después vamos a poner un poquito de queso panela. Se ponen así unos cuadritos. Y luego vamos a ponerle unos chicharroncitos. Con esto queda bien rico. Y la combinación del caldito así cremoso, con estas texturas crocantes, así cuando muerden, crujiente. Esto es deliciosísimo. Entonces, después de esto, sigue el aguacatito. Vamos a poner aguacate aquí encima. Y luego le vamos a poner un poquito de crema. Un dollop así, una bolita de crema. Y ya cuando tenemos esto así, aquí ya en nuestro plato, vamos a vertir el caldo. Pero no se lo vamos a echar encima. Vamos a empezar a servirlo y a ponerlo así alrededor. Así para que quede, que se vea divino. Y luego ya, cuando se está comiendo, entonces ya se sirve, se voltea, se hacen todo lo que quieran hacer. Aquí le voy a poner unos aritos de chilito pasilla. Estos aros están también atostaditos. Entonces le ponemos estos aritos aquí. Aquí vamos a ponerle esta hojita de vasote para que se vea muy lindo. Podemos poner también unas semillitas de chile así alrededor de nuestra cremita. Y ahora sí, vamos a probar. De verdad que sí. Salud. Para nuestro siguiente video, les tengo una sorpresota. No se lo pierdan. Mil, mil gracias por haberme acompañado. Me encanta cocinar para todos ustedes, de verdad. Les mando un besototote. Y para Luca, Lucía, Mateo y Emilia, uno grandototote, un besototote. Los amo.